¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Un nuevo desafío con la selección, esta vez ante Colombia y Chile. Sí, siempre es lindo venir a la selección, representar a tu país y más con un gran rival, ¿no? Y en un buen momento como el tuyo, ¿no? Un momento en el que incluso se habla de ofertas de Europa. Sí, yo estoy concentrado en Vélez y estoy metido ahí. Luis, ¿cómo poder calcar el momento que llevas en tu club hacia la selección? Creo que en la selección uno tiene que aportar lo mejor de cada uno y así demostrar lo que demuestra en su club. ¿Qué piensas de Colombia que le han enfrentado tantas veces, Luis? No, es un gran rival, tiene jugadores muy importantes, pero nosotros también, o sea, estamos dispuestos a competir y eso es lo que vamos a hacer. Algunas ausencias ahora en esta convocatoria, ¿no? Sí, lamentablemente en las últimas convocatorias siempre hemos tenido ausencias, pero siempre hay jugadores para reemplazar y creo que lo han hecho de la mejor manera. Que no esté Cueva, ¿cuánto puede afectar en el rendimiento del equipo? No, Cueva es un gran jugador, lo ha demostrado, pero creo que hay jugadores también que también están para aportar, ¿no? ¿Qué de nuevo tiene que mostrar la selección peruana para enfrentar a esta Colombia que en la era de Areca entre ustedes no la ha podido ganar? Me parece que tenemos que manejar un poco mejor la pelota ya que ellos también juegan muy bien y por ahí en la que tengamos de definirla, ¿no? ¿Es una revancha ante Colombia después de los últimos tiempos que los resultados siempre han sido favorables para ellos? Yo creo que es un nuevo partido, si bien es cierto, en el último creo que nos ganaron tercero, pero es un nuevo desafío y estamos dispuestos a afrontarlo. ¿Le viene bien siempre a Pedro jugar acá, en Miami, en Estados Unidos? Sí, siempre hay mucha gente peruana que nos apoya acá y eso es muy lindo, ¿no? Sí, siempre hay mucha gente peruana que nos apoya acá y eso es muy lindo, ¿no?